Hola a todos, ¿qué tal? En la clase de hoy voy a dar respuesta a una pregunta que hicisteis en comentarios en el canal y se trata de la diferencia entre dos sonidos del español. Por un lado tenemos este sonido de aquí. Este sonido se llama oclusiva velar sonora, pero para identificarlo más fácilmente lo vamos a llamar sonido g. Después tenemos este otro sonido. Este sonido fonéticamente se llama fricativa velar sorda. Aunque nosotros lo vamos a llamar sonido g. Lo interesante de este tema es saber cómo se escriben estos sonidos. Cuando estudiamos español nos surgen muchas dudas a la hora de escribir palabras como jirafa o guerra. Vamos a ver cómo se escriben estas palabras. Empezamos por el sonido g. El sonido g con las vocales a o u se escribe con la letra g. Así tenemos, por ejemplo, la palabra gato, la palabra gorra o la palabra gusano. Sin embargo, cuando las vocales son e o i, además de la letra g, necesitamos intercalar otra vocal que es la u. Por eso la palabra guerra se escribe con g u y la palabra guitarra también. Por tanto, para el sonido g tenemos, según la vocal, que escribir o una g o una g con una g con una u. Ga, go, gu, ge, gu. ¿Qué pasa si después de la vocal u hay otra vocal? Si la vocal es una a o es una o, no pasa nada, como por ejemplo la palabra guante o la palabra antiguo. Sin embargo, si la letra que hay después de la u es una e o una i, entonces hay que prestar mucha atención. Si el sonido es ge o es gui, como he dicho antes, simplemente ponemos la u, pero nunca la pronunciaremos, como las palabras que he dicho, guerra o guitarra. La u no se pronuncia. Sin embargo, cuando tenemos un sonido gu acompañado de una letra e o una letra i, entonces tenemos que marcar esa u con una tilde. Esta tilde son dos puntitos que llamamos diéresis. Por tanto, palabras como pingüino llevan diéresis en la u o también la palabra cigüeña. Y esto es todo. El sonido se escribe ga, go, gu, 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 gu o hue, gui. Vamos al sonido r. Este sonido, cuando va acompañado de una vocal a, o o u, se escribe con la letra j. Por tanto, tenemos las palabras jamón, joven o junio. ¿Y qué pasa cuando la vocal es una e o una i? En ese caso, va a depender de la palabra, porque según la palabra, tendremos que escribirla con una j, como ja, jo, ju, o con una g. Vamos a ver qué palabras se escriben con j y qué palabras se escriben con g. Por ejemplo, la palabra ejemplo. La palabra ejemplo se escribe con j. Sin embargo, la palabra gente tiene el mismo sonido, pero se escribe con g. Antes de seguir, déjame preguntarte, ¿te está gustando el vídeo? Si es que sí, me harás un grandísimo favor si le das un me gusta. Asimismo, si te suscribes al canal y activas la campanita, serás de los primeros en enterarte de todas las novedades del canal. Y yo te estaré muy agradecido. Seguimos. ¿Cómo crees que se escribe la palabra jirafa? ¿Con g o con j? En muchas lenguas se escribe con g, pero en español se escribe con j. Jirafa con j. Sin embargo, la palabra gimnasio se escribe con g. En estos casos vamos a tener que aprender si el sonido j o ji se escribe con j o se escribe con g, porque la pronunciación es exactamente la misma. Y esto es todo. Si quieres practicar, te dejo unos ejercicios en la descripción y te animo a ver otros vídeos del canal para aprender más español. También puedes practicar la comprensión oral con los audiolibros, las comprensiones orales y los podcasts. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!